Bien. Pues al contrario, muchas gracias. Hace tres años tuvimos la oportunidad también de firmarla. Y que esto es una labor continua también. Los que ya me conocen, pues toda la vida hemos sido animaleros. Es una cosa que le agradezco a mi papá y a mi familia. Que nos ha inculcado el siempre convivir con los animales, ¿no? Porque yo creo que sí es importante porque te sensibiliza de cierta manera. Y que sí es importante tomar en cuenta algunas cifras. Por ejemplo, 57 de cada 100 hogares, lo que es en general o en la República, cuenta con una mascota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son parte de la familia, ¿no? Y que la mayoría de nosotros tenemos algún animalito, algún perro, algún gato o algo más que realmente nos hace siempre compañía. Y que esta es una, digo, aparte del gusto, tenemos que reconocer que también es un problema de salud pública. Porque, pues, hay muchos animales siempre que están ahí. Ya nos han hecho jornadas de esterilización como antes hacían. A veces, pues, también el costo de estar sacrificando a los perros. Y que también nos damos cuenta que a lo mejor uno o dos, aunque sean parte de la familia, pero que también representan un gasto, ¿no? Y que hay que estar conscientes que cuando tienes a uno en tu familia, pues te tienes que hacer responsable tanto en vacunas, tanto en alimentos y cuidados, ¿no? Entonces, una de las propuestas también de campaña. Y, bueno, el ayuntamiento ya cuenta con un centro antirráfico. Pero, pues, nada más son las típicas de las vacunas, no hay como mucho servicio como tal. Y que todos los que tenemos un animalito, pues sabemos que sí representa el gasto de cierta manera. Pero sí ya poner una clínica de atención animal formal, en donde tengas los gastos, si no totalmente gratuitos, pero a muy bajo costo. En donde tengas acceso a lo que son las vacunas, a lo que son las sterilizaciones. Muchas veces los perritos tienen alguna enfermedad y, pues, eso también es un costo muy elevado. Y que realmente podamos tener acceso a todo lo que es, pues, el servicio, ¿no? De cierta manera. Hacer jornadas de esterilización continuas y también jornadas de adopción. Porque, pues, a todos nos pasa que encontramos algún perrito en la calle y todo, que alguien también lo quiera tener, ¿no? Siempre hay una casa. Yo siempre les digo, no son adoptados, nos encontramos de cierta manera. Y que yo les agradezco mucho, ¿verdad? Y creen que sí son parte de mi vida, son parte de mi familia. Y yo creo que, como lo mencionan ustedes, hay que convivir con las distintas muchachas. Les agradecemos de parte del Movimiento Animalista de Puebla, la presencia de todos y todas las que nos acompañan. Y, por supuesto, las personas que nos están viendo. Les platico. Como cada tiempo electoral, la asociación internacional con sede en México, Animal Heroes, en conjunto con el Movimiento Animalista de Puebla, lanzamos una convocatoria para que todo aquel aspirante a un cargo de elección popular firme su compromiso por los animales y creemos juntos una agenda animalista. Una agenda animalista que vaya de acuerdo con los valores que hoy tiene la sociedad. Valores importantes como la empatía, como el respeto, como la responsabilidad. Y, por supuesto, el respeto a todas las formas de vida. ¿Por qué es importante proteger a los animales? Porque coexistimos con ellos, porque están en el mundo con nosotros. Porque proteger a los animales es sinónimo de proteger a las personas. Agradecemos muchísimo la voluntad de la candidata por firmar esta agenda animalista, por firmar su compromiso por los animales. Les queremos decir que especialmente en San Pedro se encuentran refugios, y se encuentran albergues, asociaciones, como las que ya habían mencionado. Y, bueno, de tener años aquí, de conocer la problemática, y de verdad, candidata, le queremos decir también de parte del Movimiento Animalista, además de esta gratitud, que es de ida y vuelta. Que, de verdad, si así lo decide la gente de San Pedro, le vamos a dar seguimiento, pero además vamos a estar apoyando, haciendo estas líneas de acción tan importantes, iniciativas, impulsando, cuenta con nosotros. Porque, de verdad, la política en general diríamos que tiene una deuda gigante con los animales, pero estamos súper a tiempo, todavía estamos ante la posibilidad de reconciliarnos con nuestro entorno, tener un buen planeta con nosotros, un mejor planeta para todos. Y, como dice la carta, porque proteger a los animales nos beneficia a todos y a todas en general. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, candidata, por su bienvenida. Muchas gracias. Gracias.